se va a apagar el semáforo, se apagó, verde, 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 en vivo todo, todo el desarrollo del sudamericano, ya está en vivo, ya lo tenemos, y está la categoría Micromax en pista, ahí en esta final, el que gana, el que gana acá, es campeón sudamericano, nada más y nada menos que el campeón sudamericano, ahí vienen todos los chicos, se empiezan a tirar por el tobogán, viene el puntero de la carrera que es Santino Panetta, lo corren y lo corren Estrasolini, ay, 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 pasto, 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 vamos a ver, ahí sale el puntero de la carrera, el auto número 13, que ahora va a encarar lo que es la curva de la tranquera, gran diferencia para Santipanetta, va a cerrar la primera vuelta, ahí lo vemos venir, va a entrar a la recta principal, mirá que lindo, mirá que lindo espectáculo, ahí toca la línea, marca la primera vuelta cerrada, para la categoría Micromax, ahí vienen todos, pasan todos por las cámaras, ahí tenemos la salida, la curva número 2, Santino Panetta manda segundo el bautidad, tercero queda Santino Dore, tercero queda Santino Dore, y te digo, ay, 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 lo que se va a venir en esta final, mamita, ahí vienen tirándose con el tobogán, cuarto viene Pedrito Marés Currena, quinto el bauti Panetta, ahí pasan todos nuevamente, por la cámara de Boxescar TV, ahí pasan todos los protagonistas, ya están saliendo, vamos a ver por qué ahora, porque ahora lo vamos a tener en la curva de la tranquera, ahí la están transitando, cuando van a cerrar un nuevo giro, van a cerrar la vuelta número 2, en el cartódromo internacional de la ciudad de Buenos Aires, ahí pasamos, toca la línea, dos vueltas cerradas para el Santipanetta, dos vueltas cerradas para el bautidad, que viene fuerte, que viene rápido, atención, atención, récord de vuelta para Estrasolini, récord de vuelta para Estrasolini, que viene en el puesto número 8, ahora, avanza y avanza, te digo que esto va a ser muy, pero muy divertido para verlo, para disfrutarlo, el puntero de la carrera es Santipanetta, segundo el bautidad, tercero Santino Dore, se tiran por el tobogán, vienen a la confitería, vamos a ver cómo vienen, ahí lo tenemos en la confitería, pasan por la curva de la Virgen, ahí van hacia la derecha, ya la están transitando, ahí vienen por la curva, la recta de la tribuna, la está transitando ahora el puntero de la carrera, el puntero de la carrera se llama Santipanetta, cuando pasen por la línea, te vamos a clasificar a todos los protagonistas, te vamos a clasificar a toda la categoría, Micromax, ahí ya tocó la línea, te digo, te cuento rápido, estamos esperando el récord de vuelta, a ver dónde va, el récord de vuelta se va para la punta, el récord de vuelta se va para Santino Panetta, segundo está el bautidad, tercero Santino Dore, cuarto Pedrito María Escurrena que avanza, en el puesto número 5 está el bauti Panetta, 6 para Augusto Palleta, en el puesto número 7 Tiago Estrasolini, 8 para Fausto Arnaudo, en el puesto número 9 está Francisco Figueroa, 10 para el Martín El Rayito San, en el puesto número 11 está Vicente García, 12 Benítez, en el puesto número 13 Benítez, el puesto número 14 está Joaquín Nietzsche, ahí, vamos a ver porque lo seguimos a todos los protagonistas, vamos a ver ahora cómo pasan por la recta de la tribuna, ahí la están transitando, vamos a estar en la curva de la tranquera, ahí vienen fuerte y rápido a buscar lo que es la contrarrecta de la General Paz, le queda el quiebre al puntero para ir a tocar la línea, para cerrar un nuevo giro, ahí lo tenemos en la recta principal, ahí ya tocó, marcó la vuelta número 4, cerradas quedan 12 para la bandera cuadro, 12 vueltas para la bandera cuadro, ahí vienen el segundo y el tercer lugar, te lo dije, cuando lo vi a Santino Dore tercero, te lo dije, tenelo en cuenta porque este viene para adelante, primero está Santino Panetta que está alejado y está girando a un buen ritmo, segundo viene el Bautidas, tercero, tercero viene Santino Dore, con mucha diferencia está el puntero, a ver, a ver, a ver, porque si la sabe administrar, creo, creería porque quedan 12 vueltas, van a quedar 11 para la bandera cuadro, vamos a ver que no, vamos a ver si se le van a empezar a descontar, a ver si va a poder administrar bien el Santino Panetta cuando ya tocó la vuelta número 5 y 5 vueltas cerraron todos, quedan 11, quedan 11 para la bandera cuadro, pero te cuento, te cuento que el más rápido hasta ahora, 52, 54, 2, 80, flava récord de vuelta nuevamente Santino Panetta, impresionante lo que está haciendo en la punta, segundo está el Bautidas, tercero Santino Dore, cuarto está el Bautipanetta, quinto está Tiago Estrasolini, el puesto 96, Pedrito Marejo Urrena, saca mucha diferencia el puntero, muy holgado ahora el Santipanetta, atrás se apretan y apretan, la carrera está atrás, la carrera la vivimos y la disfrutamos atrás, creo que en la punta ya es prácticamente, te lo cuento, cuando va a pocas vueltas, pero te digo que prácticamente es indescontable lo que sacó el puntero de la carrera que es Santino Panetta, un demoledor en la punta, cuando tuvo ritmo, cuando tuvo ritmo, se hizo de la punta y pudo girar rápido y rápido y lo sigue haciendo, muy pero muy rápido, sigue siendo el piloto más rápido en la pista, 54, 306 para Santipanetta, 54, 526 para el Bautidas, 54, 665, el más rápido siempre es el puntero, el más rápido siempre es el Santipanetta, que quiere ser campeón sudamericano, quiere coronarse acá en el cartódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en el cartódromo argentino, quiere gritar campeón en la previa al mundial, que lo va a tener como protagonista. Ahora, ahora el Bautidas está segundo, pero lo corre, lo corre el Bautipanetta, lo corre Strasolini, baja Santino Dore, que ahora la tiene que remar desde el fondo, vamos a ver hasta dónde va a poder llegar, mientras tanto el puntero va al quiebre, el puntero en la recta principal, y ya tocó, ya cerró una nueva vuelta, cerró una nueva vuelta el puntero, la vuelta número 7, quedan 9, quedan 9 para la bandera cuadro, vamos a estar ahí, mira cómo viene el Santi, prácticamente una recta a su favor, atrás lo corre el Bauti, atrás lo corre el Bautidas, porque también en el puesto número 3 está el Bautipanetta, que viene en palo a palo, cuarto está Strasolini, en el puesto número 5 está ahí, bajó Santino Dore, que viene ahí en esos 4 que vienen en el segundo pelotón, obviamente el primer pelotón no existe, porque el primer pelotón es para el puntero de la carrera, que lo hizo demoledor, hizo un sudamericano demoledor, y ahora, y ahora se está coronando, se está coronando cuando cierre esta vuelta, va a cerrar la primera mitad de carrera, y te digo que prácticamente está definido este sudamericano de no mediar ningún inconveniente mecánico, el Santi Panetta gira muy pero muy fuerte, el Santi Panetta, es una ilusión para los argentinos, es una ilusión para viajar a Portugal, vamos a ver, porque ahí vienen fuerte y rápido todos los protagonistas, vienen los dos Bautistas poniéndole todo, ahora Tiago Strasolini está ahí pendiente en el tercer escalón del podio, cuarto bajó, el Bautipanetta, ahí se tiran por el tobogán, vienen fuerte y rápido lo banca, y lo banca el Bauti, el segundo escalón del podio, le mete maniobra al Bauti, que va y va, y cubre, y se mete Strasolini, y cambia el segundo lugar, y se quiere perder para el Bautipanetta, ahora Strasolini se metió segundo, queda tercero el Bauti Daz, mientras tanto en la punta, mientras tanto en la punta el Santi Panetta, hace un sudamericano demoledor, y va Santino Dore, y va Santino Dore, un dos por uno, tremendo, ay cómo te vas a aburrir con la micro, y estamos en un sudamericano, en una carrera internacional, y los chicos, eso no lo sienten, porque los chicos disfrutan, como lo veías disfrutar en el playón, así se divierten arriba, y así con esa desfachatez, le meten maniobra y maniobra, impresionante lo que hace toda la categoría Micromax, cuando salen nuevamente a fondo, vienen a buscar el tobogán, cuando Panetta está en otra carrera, totalmente en otra carrera, ahí lo vemos venir a todos los protagonistas, se tiran a la curva de la Virgen, ahí, ahí métense para adentro, por favor, los mecánicos, qué cosa, que no se entiende, algunas cosas todavía increíbles, pero bueno, vamos a salir, ay, 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 el Bauti viene volando, viene volando y no les castima nada, el Santi, perdón, cuando va y toca la línea, cuando cierra la vuelta número 10, 10 vueltas cerradas, quedan 6 para la bandera, cuadro, Santino Dore ahora que lo banca y que lo banca, vamos a ver cómo viene en todo el Bauti Panetta, que los quiere ir a buscar por todos lados, quieren avanzar la carrera, está armada atrás, ahora Strassolini se conforma en un segundo lugar, porque se pudo alejar de Santino Dore, que está en el tercer escalón del podio, que es el otro representante argentino que nos va a bancar allá en Portugal, que nos quiere traer buenos resultados, que quiere, quiere demostrar todo el potencial del piloto argentino, cómo se preparó durante todo este año típico, pero qué, qué sabemos, el potencial, qué sabemos, todo lo que representan estos chicos argentinos, que ya el último mundial, la pole es de un argentino, queremos, queremos retenerla, por supuesto, como mínimo, pero queremos, queremos un podio mundialista para estos chicos argentinos que lo merecen, que saben cómo se preparan primero, primero el Santipaneta cuando empezamos a vivir, las últimas 5 vueltas de esta espectacular final, de este espectacular y brillante sudamericano, rotas que lo vivimos, desde el día miércoles en vivo, desde el día viernes con Vox y Scar TV, primero está Panetta, segundo Strasolini, tercero está el Santino Dore, en el puesto número 4 está el Bauti Panetta, en el puesto número 5 está Bautista Daz, 6 para Pedrito Maris Currena, en el puesto número 7 está Augusto Pacheta, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, ahora, ahora Santino Dore se pudo despegar, de Bauti Panetta, que viene muy pero muy bien en el puesto número 4, que lo pelea y lo pelea el Bauti Daz, que el Bauti Daz sabemos cómo va, sabemos que va fuerte, que va rápido, cuando vamos a la recta principal, ya toca el puntero en la línea, 12 vueltas cerradas, quedan 4 para la coronación del Santino Panetta, para ganar este sudamericano, para ser un argentino que se gana el sudamericano, ahí lo vemos al puntero de la carrera, que viene fuerte y rápido a buscar, la curva número 3, la curva, la ruquilla de la General Paz, ahora lo vemos a todos los protagonistas, mete maniobra, el Bauti, va el Bauti, va el Bauti, cuarto, 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 Panetta ahora lo puso pasar a Daz, duelo de Bautista ahí, vamos a ver Santino Dore, quiere mantener ese tercer escalón del podio, ahora tiene un nuevo perseguidor, a ver cómo se va a desarrollar, esta última parte de la carrera, mientras tanto, mientras tanto el puntero contra recta de la General Paz, que va al quiebre, va a entrar a la recta principal, va a tocar la línea, toca la línea, 13 vueltas cerradas, 13 vueltas cerradas para el puntero de la carrera, ahí lo vemos a todos los protagonistas, ahora se le quiere venir el Bauti Panetta, a Santino Dores para arrebatarle ese tercer escalón del podio, quedan tres vueltas para la final, esto es apasionante, porque en el puesto número uno fue demoledor lo que hizo el Santipaneta, ahí va, ahí va el Bauti, por adentro, cambia, cambia el podio, cambia, cambia el podio, cambia el podio ahora, y ahora, y ahora Bauti Panetta se metió tercero, cuarto está Santino Dores, en el puesto número cinco está el Bauti Daz, entre los tres está el último escalón del podio, Estrasolini se asegura ya el segundo escalón del podio, vamos a ver cómo se define, a ver si le meten maniobra, ahí viene el puntero de la carrera, que va al quiebre, que va a entrar en la recta principal, ahí toca la línea, toca la línea, Santipaneta le quedan dos para gritar campeón, vamos a ver cómo vienen todos los chicos, a ver si Santino Dores entra en la succión, y puede meterle maniobra en la uno, pero no, pero no, pero no, pero no, salen ahora, a ver, a ver, a ver cómo vienen saliendo ahora de la dos, a ver, a ver, está, está Santino Dores, está Santino Dores de vuelta que se abre, y puede perder dos, puede perder dos, a ver cómo vienen ahora, cambió todo, cambió absolutamente todo, y ahora nuevamente están los Bautistas delante, y queda Santino Dores quinto, te dije que podía perder, dos en esa maniobra, se habría abierto mucho, Santino Dores, mientras tanto nosotros vamos con el puntero, vamos con el puntero que viene al quiebre, y ahora se viene el cartel de última vuelta, vamos a la recta principal, vamos a la recta principal, toca el cartel de última vuelta, última vuelta para el puntero de la carrera, última vuelta para todos los protagonistas, para todos los chicos de esta brillante categoría, ahí vienen todos a buscar, en la última parte del circuito, a ver cómo se define el tercer escalón del podio, Santino Panetta va a ser el campeón, a ver cómo vienen todos saliendo ahí, el Bauti Panetta, a ver cómo se tira todo, y va Santino Dores, y va Santino Dores por el tercer escalón del podio, vienen palo a palo tirándose por el tobogán, ahí lo vemos, y va Santino, y Santino Dores tercero, Santino Dores está tercero ahora, espectacular maniobra, brillante maniobra de Santino Dores, pero vamos ahora a buscar la bandera cuadro, ganó y campeón, ganó y campeón, Santino, Santino Panetta campeón, segundo queda subcampeón sudamericano, Strasolini, en el puesto número 4, tres quedó Santino Dores, en el puesto número 4, el Bauti Panetta, campeón sudamericano, para la Argentina, Santino Panetta, que también se queda con el récord de vuelta, 54, 176, campeón Santino Panetta, ahí entra, Strasolini, a los boxes, llega Santino Dores, campeón sudamericano, el Santipanetta, hace su vuelta de honor, Santino Panetta, aplaudidos por todos, el primer campeonato sudamericano, se queda, en la República Argentina, Santino Panetta, campeón sudamericano, segundo, quedó, Tiago Strasolini, en el puesto número 3, quedó Santino Dores, 4, quedó Bauti Panetta, en el puesto número 5, Bautista Daz, en el puesto número 6, Augusto Pacheta, en el puesto número 7, quedó, Pedro María Escurrena, en el puesto número 8, Bejarano Benítez, en el puesto número 9, Fausto Arnaudo, en el puesto número 10, quedó, Figueroa, 11 para Joaquín, Figueroa,